Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica Nubes Tutoriales. Este día tengo acá esta pantalla de la marca Panasonic modelo TC-32A400L una pantalla que también está representando una de las típicas fallas de franjas y líneas de colores. Voy a conectarnos a la red eléctrica, vamos a esperar que el televisor encienda muy bien ahí el televisor arrancó y observa cómo es la avería que me está representando prácticamente cuando nosotros no tenemos mucho conocimiento en cuanto a la reparación de este tipo de televisores creemos pues que acá definitivamente el problema es el panel y ya no tiene solución de hecho yo en algunos vídeos anteriores pues me tocó que llegar a esa conclusión sin embargo conforme ha pasado el tiempo hemos tratado de conocer más esos circuitos, buscar métodos o técnicas para buscar resolver estos problemas y efectivamente ya en el canal he dejado varios vídeos donde les he enseñado algunas técnicas que se pueden aplicar para buscar resolver estos problemas. Cabe mencionar de que a primera vista pues el problema que tenemos acá es la tarjeta TECON efectivamente hay que trabajar en la tarjeta TECON porque probablemente algún voltaje esté pues en cortocircuito o esté ausente y sea el responsable por lo cual la pantalla nos representa este problema. Otra de las cosas que podrían suceder acá es de que alguno de los chip cop esté dañado. Para eso entonces a nosotros se nos hace bastante difícil porque no podemos cambiar lo que son las peinetas donde se encuentran los chip cop o el cable flexible donde se encuentra el chip cop pero si utilizamos algunas técnicas como de cortar pistas como de inyectar alguna serie de voltajes o colocar pedazos de tape tal como lo he enseñado en otro vídeo logramos resolver estos problemas y yo efectivamente en este tutorial eso es lo que voy a hacer voy a aplicar algunas técnicas para buscar resolver el problema en esta pantalla si estás interesado sobre la información que voy a brindar queda que hasta el final del vídeo acuerda también de dejarnos un like y suscríbete al canal para que también puedas estar pendiente de los siguientes vídeos que seguiremos subiendo al canal ok también no te olvides de visitar mi página web electrónica en mis tutoriales donde también voy a dejar información que les será de mucha utilidad a la hora de buscar resolver problemas en los televisores de la nueva generación entonces señores yo voy a proceder a desarmar el televisor y luego continuamos con el tutorial muy bien amigos como pueden observar ya lo hemos desarmado con respecto al problema que nos está representando esta pantalla podría suceder de que acá pues sea una mala transmisión de datos la mala transmisión de datos de señal LVDS podría ser también la responsable de esta avería significa entonces de que lo primero que nosotros debemos de hacer lo cual es un procedimiento básico es revisar el estado de el cable flexible de señal LVDS muchas veces nosotros observamos que no hay suciedad pero sin embargo cuando vemos los contactos están bastante amarillos eso implica a que haya una mala transmisión de datos de comunicación de señal LVDS hacia la TECON de la misma manera en este otro conector como lo sería para el conector desde la TECON hacia el panel así es de que el procedimiento sencillo que se puede hacer o quizás principal que debemos de hacer es realizarle una limpieza correspondiente a esos cables flexibles para limpiar estos cables flexibles utilizamos esta goma borrador y pasamos sobre los contactos de una manera simple y sencilla puedes observar que cada uno de los contactos se revive lo que sería el brillo ahí está dándonos a conocer que el cable flexible ahora sí pues está completamente aseado ahora sí lo vamos a conectar a la red eléctrica vamos a verificar si tenemos algún cambio pues vemos que exactamente es el mismo problema muy bien ahora sí vamos a trabajar directamente a lo que es la tarjeta TECON lo que vamos a hacer ahí es obviamente pues lo primero es revisar los voltajes de emisión del conversor de CDC vamos a retirar este protector y vamos a colocar nuevamente lo que serían los tornillos para trabajarle correctamente a la tarjeta cabe mencionar de que estas tarjetas por la parte de abajo no tienen absolutamente ningún componente ahí puedes ver ningún componente si no pues todo está acá por la parte de arriba vamos a colocar esto nuevamente muy bien ahora sí lo que vamos a hacer es verificar el voltaje de alimentación que obviamente debe de estarle llegando y lo que vamos a hacer es revisar los puntos de referencia esa tarjeta es una tarjeta bien común y bastante sencilla las cuales tienen indicado acá los voltajes principales muy bien ahí ya lo hemos conectado a la red eléctrica vamos entonces a utilizar el multímetro digital en la escala de corriente DC vamos a conectar acá negativo tierra chasis desde cualquier parte metálica de la pantalla y vamos a verificar los puntos de referencia tenemos entonces acá el punto de referencia VGL tenemos el punto de referencia VGH tenemos el punto de referencia VDD y tenemos el punto de referencia marcado como HVDD ok el punto de referencia HVDD comúnmente es de 8 voltios entre 7 a 8 voltios vamos a verificar que voltaje nos está entregando muy bien como puedes ver está marcando 7.6 lo que significa de que este punto de referencia está emitiendo de manera correcta ese voltaje de emisión ahora vamos a ver el punto VDD el cual comúnmente es de 15 voltios a 17 voltios muy bien está marcando 15.4 voltios lo que significa de que también ese punto de referencia de voltaje está correcto ahora vamos a revisar el punto VGH el punto VGH comúnmente es un voltaje bastante alto hasta 26 voltios 28, 32 voltios depende el tipo de televisor pero vamos a chequear cuánto nos está entregando muy bien tengo 26.8 voltios ahora nos hace falta el punto VGL el punto VGL es un voltaje negativo que comúnmente es de menos 5 voltios hasta menos 21 voltios en diferentes tarjetas TECON pero en este caso en este tipo de tarjeta comúnmente el voltaje de VGL tiene que andar entre menos 5 voltios hasta menos 9 voltios en algunos casos como puedes ver el punto de referencia VGL no tiene voltaje ok significa que el problema que tenemos en esta pantalla efectivamente se encuentra por la ausencia en el voltaje VGL los demás como puedes ver ahí están presentes y la pantalla pues sigue representando lo que son las franjas que están en constante movimiento ahora bien para buscar qué es lo que está sucediendo con ese voltaje valdría la pena que nosotros pues hagamos la prueba de rectificador voy a desconectar la red eléctrica voy a colocar lo que sería el multímetro en la escala de rectificadores y voy a verificar ese punto de referencia para ver pues si lo tengo en cortocircuito para eso vamos a verificar acá vamos a tomar lectura el punto de referencia observa la lectura que tengo acá exactamente como de un rectificador y al invertir las líneas no debería de haber lectura esto pues con la punta invertida porque el voltaje acá es negativo observa tengo una lectura bastante alta pero realmente no me está indicando que hay cortocircuito ahora con respecto a estas pruebas que hemos hecho la ausencia del voltaje de VGL podría consistir en que algún condensador esté dañado pero con la prueba que acabamos de hacer de obtener una lectura como rectificador vemos que efectivamente acá no hay cortocircuito simple y sencillamente el conversor de CDC no está emitiendo el voltaje VGL podría ser también que el punto de voltaje VGL esté siendo bloqueado por algún cortocircuito ese cortocircuito comúnmente podría estar en lo que sería la tarjeta previa al panel para eso entonces nosotros vamos a desconectar acá y nuevamente vamos a conectar el televisor a la red eléctrica vamos a esperar que encienda y vamos a verificar nuevamente ese punto de referencia VGL ahí encendió coloco el multímetro en corriente DC verifico el punto de referencia VGL acá si el voltaje aparece entonces vamos a dar por concluido que el problema se encuentra en la tarjeta previa al panel pero si acá no tenemos el voltaje VGL entonces vamos a deducir que el problema se encuentra en la tarjeta TECON muy bien como puedes ver ahora si tengo 4.9 voltios significa entonces que al conectar este cable flexible el punto VGL se pone en protección muy bien entonces acá lo que vamos a hacer es eso trabajar este sector vamos a verificar que es lo que está sucediendo en esta parte para buscar resolver ese problema entonces acá he de aplicar otra serie de técnicas eso se lo voy a enseñar en el siguiente video así que quédense pendientes del siguiente video que colocaré en esta semana y así ustedes van a aprender más sobre las técnicas que se pueden aplicar para buscar los problemas en estos televisores de la nueva generación entonces señores nos vemos hasta el siguiente tutorial